Para presentar este tema, contamos con la intervención de dos personas de una reputada autoridad intelectual. En primer lugar, Miquel Portaperales, una persona bien conocida en el ámbito público en Cataluña, ensayista, articulista, colaborador en diversos medios y una de las personas más relevantes en cuanto a su capacidad de análisis de la situación en Cataluña. Y, por otro lado, contamos con José María de Areilza, profesor de ESADE, titular de la Cátedra Jean Monnet, una persona muy particularmente dedicada al tema que hoy nos proponemos y alguien que, al igual que Miquel, es un colaborador de larga data de la Fundación FAES. Después de sus intervenciones, quedará abierto un turno de intervenciones en las que se trata de aportar puntos de vista, de hacer preguntas, de contradecir… En fin, espero que cada uno tenga por oportuno. Esperamos que se pueda hacer, además, con la máxima libertad. Los debates y las discusiones de esta reunión no son abiertos al público, no tienen proyección pública. Y de lo que se trata es de que podamos obtener alguna conclusión útil de las presentaciones de los ponentes y de las propias discusiones que mantengamos entre nosotros asistentes. El debate será moderado, si hiciera falta, por Cayetana Álvarez de Toledo. Y esperamos poder concluir esta sesión en torno a las siete y media, dando un tiempo suficientemente prudencial para que tenga lugar ese coloquio de intervenciones. Realmente, ni siquiera la sagacidad de los analistas de FAES podía prever que hoy, mientras nosotros estamos aquí reunidos, el presidente de la Generalidad de Cataluña se encuentra de visita en Europa, después del debate que ha tenido lugar en el Parlamento catalán. Lo cual parece una prueba no solo de que el tema que hoy nos convoca es un tema relevante, que eso por sí mismo lo es, sino que también es oportuno tratarlo. Y eso es lo que queremos hacer, lo procuraremos hacer con rigor, con una visión amplia, que es la que garantiza a nuestros ponentes, y que estoy seguro que se reforzará con las intervenciones que a continuación tengan lugar. La verdad es que, a pesar de que Europa no sea solo ya un medio político, cultural y económico en el que todos nos situamos, sino el marco normativo y un marco normativo real, efectivo, a pesar de esto, digo, Europa es sin duda, por lo menos hasta hace poco, una zona de sombra especialmente espesa en el debate político que hoy afecta a Cataluña. Una zona de sombra deliberadamente oscurecida por un nacionalismo radicalizado y soberanista que se topa con Europa como algo así, como una de esas verdades incómodas a las que tiene que hacer frente de una manera confusa en su proyecto. Después de una prolongada fase de negación, hemos visto algún intento de dar un rodeo al problema, por un lado con la adopción voluntarista del euro como compromiso independentista, y por otro la adopción de una doble nacionalidad que sería el resultado de un ataque sobrevenido de amor a España. De tomar en serio ambas ocurrencias nos encontraríamos en una fantasmal Cataluña independiente, una Cataluña independiente de españoles sin España y de euro sin Europa. De modo que, realmente, en aplicación de un principio elemental de economía procesal, pues realmente para seguir siendo español y catalán y mantener el euro como moneda, con la ventaja de ser miembros de pleno derecho, pues no se aprecian las ventajas de la oferta independentista. Y menos se comprende aún que se pueda hacer esta oferta, este paquete, que incluye nacionalidad española y euro, invocando una constitución que se quiebra y las normas de una unión de Estados, uno de cuyos sujetos se pretende romper. Sin duda, esta situación paradójica, algo surrealista, tiene algunas consecuencias. Una de las cuales, que a mí me parece más llamativa, es a lo que conduce este tremendo aprieto que Europa parece plantear al independentismo, que es la aparición de algo así como un nacionalismo castiz, ese casticismo anti-europeo que forma parte del relato canónico del desdén a Castilla, parece cambiar el territorio y cuando se recuerda que una eventual Cataluña independiente dejaría de ser un territorio integrado en la Unión Europea, se responde con algo parecido a un «ellos se lo pierden» o incluso se da la vuelta al argumento sosteniendo que el abandono de la UE puede ser un argumento a favor de la independencia y, si no, que se vea el ejemplo británico. Bien, yo creo que puede ser comprensible que algunos vean en esta exacerbación, incluso de sus posiciones independentistas, algo así como una reivindicación más auténtica de la soberanía, pero lo cierto es que uno de los datos de estas situaciones es que el independentismo parece afrontar una encrucijada en su discurso entre una épica soberanista del «todo cambiará» o una especie de independencia low cost en la que sus promotores intentan convencer a su audiencia de que en realidad tampoco va a cambiar tanto las cosas. Bien, en ambos casos yo creo que lo que emerge es un proyecto profundamente entreeuropeo, un proyecto de ruptura, un proyecto de extranjerización de los conciudadanos, que al sustentarse sobre una exigencia identitaria hegemónica, al basarse en la sentimentalidad como un argumento irreductible, al basarse en la denuncia de un expolio perpetuo, al basarse en la promesa de una prosperidad sin interferencias y una democracia auténtica, pues recoge buena parte de las esencias populistas y radicales que hoy en la Europa en crisis quieren ocupar el terreno que la debilidad de otros relatos parece estar dejando libres.